¿Se imagina escuchar a un grupo musical que ofrezca un concierto sin usar instrumentos? Cinco chicos capaces de interpretar música con sabor nacional sin la necesidad de usar instrumentos musicales. Que se han convertido en todo un furor en internet. Ellos se hacen llamar D6 e interpretan temas peruanos solo usando su voz. El único grupo vocal en el Perú que no necesita instrumentos musicales. Es un grupo bastante especial que no es la primera vez que nos acompañan porque su talento es enorme. Ellos son D6. Ellos son D6. Ellos son D6 y su forma de hacer música es realmente sorprendente. D6 lo que hacen es realmente asombroso. ¡Un aplauso para los D6! Tenemos el orgullo de presentar en el set de amigos públicos al grupo D6. D6 es una agrupación acapella que hace música con las cuerdas vocales como únicos instrumentos. Este es el primer grupo totalmente acapella que tiene el Perú. Son tres voces que acompañan. Son un bajo y un beatbox. Es todo lo que hace falta. Y armamos el caramón. Lo que está escuchando es único y especial. Pero por sobre todo, peruanos. Así es, crean armonías, emiten música, pero con una gran diferencia. Sin instrumentos. Estos muchachos no utilizan instrumento alguno y todo lo que oyes son sus voces ensambladas a la perfección y vaya que juntitos se oyen excelente. ¡Que viva el Perú! D6 se crea para ser diferente a todo lo antes escuchado en nuestro país. El trabajo en los acordes es realmente impresionante. Sus armonías tienen efectos hipnóticos. Su capacidad camaleónica para cambiar de un género musical a otro. ¡Suscríbete al canal! 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 En marzo de este año grabaron este mix peruano que en pocos días se volvió tendencia en las redes sociales, recibiendo el saludo de grandes artistas de nuestro país, como Cecilia Bracamonte, Jean Paul Strauss y la internacional Jean Marco. Yo creo que están donde están porque se lo pueden decir. El grupo peruano D6 le ha rendido un homenaje al Perú por fiestas patrias. El grupo peruano D6 presentó su nuevo mix por el día de la canción criolla. La guapa limeña luce en su belleza y gracia sin par, las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran. Vayan saliendo las parejas a bailar, miren que lindas que están las chicas a esperar. Porque soy peruano, que viva el Perú, que viva el Perú, que viva el Perú, que viva el Perú, que dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar, el mayoral con su reto no nos deja descansar. ¿Cuál es el número de cuenta? Primero en soles. En el banco BCP, y la cuenta es 11, 11, 11, don allá. ¡Por Dios! ¡Qué bello! Chicos, realmente es un placer escucharlo. ¡Ven! Yo me he quedado sorprendido. ¡Qué abierta, qué bárbaro! ¡Qué malavilla! A mí particularmente me encanta este grupo, de verdad. ¡Los míos, muchachos! ¡Qué ingenios! ¡Felicitas! ¡Es como llevando artistas a tu casa! ¡Qué impresionado! ¡Talentosísimos! ¡Calidad de exportación! Esto se tiene que conocer pasando la foto. Les doy el Facebook de este grupo, D6 Vocal, D6 Números Vocal, y entre a su Facebook, hágase fan de ellos, transmítale su admiración y a estar al día con sus próximos proyectos profesionales. La única forma de terminar este reportaje era con un himno que también habla de ellos, de una raza orgullosa de su historia, de una tierra productora de talentos para ser escuchados en el mundo entero. Esta es mi tierra, así es mi Perú, el orgullo de mi raza, es la historia del Perú. Y quiero que este tondero, un sabor a gratitud, se escuche en el mundo entero, en el norte, en el sur. ¡Suscríbete al canal!